Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión, un increíble juego, no me lo van a creer Este es el mejor juego indie que he jugado en mi vida O sea, he jugado Shovel Knight, he jugado Wacamelee, he jugado Shantae, Undertale, Honey Pop Pero, este juego es la perfección, es el mejor juego indie que van a ver en este canal Vamos a jugar Ultimate Tic-Tac-Toe Para lo que no sepa en inglés, eso significa gato Vamos a empezar aquí, esto tiene unas increíbles modalidades Tiene este single player, pero esto es muy patético porque jugarías gato tú solo Claro, puedes jugar contra una computadora Pero, pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero, igual aquí, ya que tengo estos menús, puedo mostrarles a qué sirve esto, ¿no? Ultimate se supone que es un... es el tablero de gato Son nueve casillas, pero hecho más grande Ahora son nueve casillas dentro de cada una de las casillas Entonces, es un gato enorme y eso ahorita lo vamos a jugar No sé de realmente qué tratan los demás, pero el clásico es el de nada más nueve casillas, ¿no? Pero vamos a jugar, o sea, acción épica multiplayer en Steam Vamos a jugar Ultimate No voy a imitar a mis amigos porque todos comen verga Vamos a jugar con un oponente random La madre, mira nomás Por Dios Sonidos de guerra Y aquí estamos Vamos a empezar esta épica batalla contra Gartel Swerg No sé cómo se pronuncia ese nombre Vamos a ver Entonces ponemos aquí... ¡Oh, por Dios! Ok, vamos empezando Esto, esto de verdad... ¡Oh, oh, oh! El güey me quiere bloquear, pero no puede Eh, cada vez que uno pone su... Esa es su... Símbolo, por así decirlo Se cambia el gato Entonces no puedes poner ninguna otra Más que aquí Y así se la va llevando Es un increíble juego de estrategia Vamos a ver Y el chiste es obviamente hacer gato en cada uno de los nueve gatos O sea que esto va a estar... Va a ser un largo tiempo Vamos a tener este... Un largo y buen video aquí Vamos a ver cómo puedo bloquear este güey Eh... Yo creo que voy a hacer esto aquí Justo en medio Para que regresemos acá El problema es que este güey me va a... Algo va a usar aquí O sea, lo pone aquí o lo pone acá O a lo mejor acá para que lo bloquee Bueno, para que me bloquee a mí Dios mío, no A ver, espérate Por Dios, ¿qué está haciendo? Este... No puedo con esta estrategia ¿Qué está pensando el güey? No puedo con esto Vamos a ver O sea... ¡Oh, Dios! No puedo saber en qué está pensando O sea... Dios mío A ver ¿Qué estrategia estará usando? Debe estar pensando mucho tiempo Oh, por Dios Oh, oh, Dios No Ya sé qué quiere hacer Quiere hacer gato aquí en medio Pero no lo voy a dejar, hijo de puta No, 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 no Vamos a ver Necesito guiarlo ¿Listo? Concentrarme Y... O sea, lo voy a mandar acá arriba Tengo que asegurarme de que... De bloquearlo Que me ponga acá en mi... Hijo de puta Eh... A ver... Si lo pongo aquí abajo Excelente Ok Ok Vamos a ver ¿Qué está pensando este güey? O sea, quiere irse en medio Aquí puede ser ya gato Pero no lo voy a dejar Necesito... Oh, Dios No Ah, a ver Está interesante Este cabrón A ver Necesito ponerlo en cualquier lugar Que no sea en medio Porque creo que ninguno tiene... Sí, ninguno tiene gato Lo voy a poner acá entonces Chingue su madre Ok Y ahora vamos a ver Cómo se defiende este culero Vamos a ver ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh, oh! Veo lo que intentas hacer Hijo de puta Pero no te voy a dejar Eh... Vamos a ver Voy a poner La pieza aquí ¡Ajá! Ah, si no te voy a dejar No voy a hacer Lo poniente fácil Hijo de puta A ver Vamos a esperar El siguiente movimiento De Gartel Swerve No sé sinceramente Qué es lo que vaya a querer hacer Este hijo de puta Pero Tengo la sospecha De que a lo mejor Quiere hacer un movimiento Triple salto Con voltereta Que es un movimiento Muy complicado En gatos O verdaderos jugadores Profesionales En los G Pueden hacer Ese tipo de jugadas ¡Hijo de puta! Ya sabía que iba a querer hacer eso Pero no lo voy a dejar Quiere hacer Ahorita va a hacer Ese movimiento que les dije ¡Ah! Vamos a ver ¡Oh! Me veo muy tentado A hacer esto Pero Ah, ya sé Qué voy a hacer Lo voy a poner aquí El idiota va a querer Ponerlo aquí Para bloquearme Y me va a llevar acá Y lo voy a bloquear Sí, me va a bloquear En una jugada Ok, pero Estoy dispuesto A sacrificar eso Con tal de que No me gane Y se le estoy poniendo difícil Al culero Porque estoy bloqueando Su jugada A ver O sea, mi pie Está temblando O sea, esta es la pelada Más épica ¡Chile de su madre! Qué pego con Un Dean Y la verga No, no Esas son mamadas Para niños Esto es Jugadas profesionales Oh, por Dios No Me la volteó Hijo de su puta madre Yo pensé que iba a hacer esto Pero no lo hizo Ok, entonces De regreso abajo Que ahí te voy a ganar Así que Oh, Dios No Ya sé Ya sé qué quiere hacer Pero Oh, oh, oh Es aquí la ironía Puede ponerlo aquí No, de hecho Si lo hace aquí Ya me chingó Si lo hace acá Yo me lo chingué a él O sea Para que vean El nivel de estrategia Que requiere Este juego ¿Qué pinche Fire Emblem? Ni que mis bolas Esto es De verdad Un juego De hombres Vamos a ponerlo acá arriba Mira nomás Y ahí ya tengo dos O sea, aquí ya puedo ganarle aquí Puedo ganarle acá Ahora yo estoy haciendo Mi propia jugada De triple salto y partido Y la verga Mira nomás Toda la pinche voltereta Oh, por Dios Ok, ok Veo ¿Qué estás tratando de hacer? Hijo de tu pinche madre Necesito Ver Aquí me puede ganar él Me puede ganar aquí Entonces necesito guiarlo abajo Ok O sea Esto se está volviendo Muy, muy difícil O sea De verdad Esto es increíble O sea Somos nivel uno O sea Hemos alcanzado el nivel máximo O sea Somos los número uno Pero no puede haber dos número uno Así que tengo que ganarle a este cabrón Para ser el Increíble campeón Super Mega Mamás Trófico De gato O sea Aquí se decide todo ¿Entienden? Este es un épico juego Pero Este güey No me lo está poniendo fácil O sea De verdad Se está resistiendo No quiere perder Y claro Quién quiere perder De verdad Pero Ya que se Oh De puta Sabía que iba a querer hacer eso Entonces te voy a guiar Para acá arriba Y ahí ya te bloqueé Digo Esa jugada realmente no me sirve mucho Pero El punto es que Él no gane O sea Si no voy a ganar yo No voy a dejar que él gane Así que Así que Esto Tómenlo como Un video tutorial Para ser más chingones En gato Sé que hay mucha fanbase En este juego Y todos Están Aspirando a ser el mejor En gato Pero pues este Realmente no lo van a hacer ¿Verdad? O sea Si estoy yo hasta arriba Pues no No van a poder Ser el mejor jugador de gato ¿No? Pero pueden Aspirar a ser el segundo mejor ¿No? Ustedes saben como es este pedo Oh por dios Ok Mmm Me sigue guiando para abajo A ver Tengo que guiarlo a un tablero En el que no me pueda Joder Y ese sería El de la izquierda La izquierda superior Perdón A ver Oh por dios Esto ha estado muy muy difícil Déjenme decirles O sea Ustedes están viendo esto De hecho estoy Viendo que me puede ganar En este tablero En este tablero En este tablero Y en este tablero Yo me lo puedo empinar En este tablero En este tablero O sea Podría decirse Que me va ganando Pero no O sea Yo tengo mi estrategia Y de verdad Es que yo lo estoy guiando Yo estoy controlando Como va el juego O sea De verdad No me va a poder ganar Este coño de puta De verdad Alguien con una mente superior Pues no No puede De verdad Ustedes saben como es este pedo A ver Mmm Interesante Jimbo Vamos a guiarlo Acá arriba Y aquí lo voy a Cerrar otra vez Ya me tiene que guiar De plano Alguno de los tableros En el que yo le pueda ganar Para que ya Se calle Vamos a ver Que jugada Necesita hacer Lo peor es que Si no me guía Uno en los que yo gano Ok Este Entonces vamos Oh dios Ok Aquí mero Chinga tu madre A ver Que jugada Vas a hacer Dame tu mejor golpe O sea Me vas a poder bloquear ahí Pero yo te voy a poder bloquear en otro Es lo más probable Que Que haga ¿No? Pero vamos a ver Que Que jugada Pretende hacer este cabrón Mmm Ajá Interesante Mmm Sabía que ibas a hacer eso El detalle aquí es que En el momento en el que yo ponga este gato Y lo traiga acá en medio Él me va a ganar aquí Necesito llevarlo a otro tablero en el que no pueda ganar El problema es que ya no existe tal tablero Porque aquí me puede ganar Puede ganar aquí Me puede ganar aquí Mmm Y aquí me puede bloquear Ese es el problema Pero no ganaría Entonces es lo que voy a hacer Donde él no gane Chingue su madre Ahora vamos a ver Que jugada va a hacer Porque yo le gano aquí 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 O sea De verdad O sea Yo estoy controlando este juego A mí no me va a venir a ganar este hijo de puta O sea No puede hacer eso Incluso si él Oh Dios Ya vi que puede hacer Pero A lo mejor Y no No piensa hacer eso O sea Quién sabe Que pueda Tener en la cabeza Este Gartosur Ahora vamos a ver Por cierto Quiero llamar su atención A lo rápido que se formó Esta partida Para que O sea Ultimate Tic Tac Toe Es un juego muy muy popular Claro que Hay mucha gente Jugando este juego en línea Pero ven la enorme velocidad Y facilidad Con la que puede hacer una partida O sea Pinche Street Fighter V A la verga No puedes hacer partidas bien ahí Ni pinche Smash Ni pinche Poké No Todos esos juegos comen mucha verga No Ultimate Tic Tac Toe Es el verdadero juego Para profesionales Este es el verdadero juego Competitivo Ok Y entonces aquí Aquí tengo un problema Porque Puedo bloquearlo aquí Pero va a ganar acá Y ya O sea Ya prácticamente No hay tableros En el que Uno no vaya A ganar O a perder Si lo guío Para acá Podría ser Vamos a ver O sea Él me va a bloquear aquí Estoy segurísimo Que me va a bloquear aquí Pero Aquí nadie va a ganar Y luego Voy a venir acá Y lo voy a bloquear a él Además estoy esperando Que haga su jugada Ya sé de haber dado cuenta Que Que no puede ganar Porque no se la voy a dejar fácil Entonces Vamos a A ver Que pedo Por cierto Necesito ver Ok Sí Necesitaba ver Si estaba Si tenía el micrófono Encendido Oh por dios Me acaba de dar la jugada El problema es que aquí A ver Chingue su madre Ya tengo uno yo Oh 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 Espera Ok Y luego me guío aquí abajo Aquí lo voy a bloquear Y luego Acá me va a bloquear él Pero Come mucha verga Porque Ya tengo yo planeado O sea Ya tengo aquí Mi enorme gato O sea De verdad Me la pela Este vato Eso fue lo que Él no previó Luego me envía Acá arriba No hay ningún problema O sea Estos tableros Realmente no me interesan Vamos a poner Entonces Aquí Sí Aquí lo voy a poner Y luego estoy esperando Que me guíe Alguno de los que yo tengo Ganados Y ya poder terminar Este Este juego Porque de verdad O sea Ha sido un juego Muy muy difícil O sea Es el juego más difícil Que he jugado en mi vida O sea Que pinche Dark Souls Que pinche Battletoads O sea Esas son mamadas Estos son Verdaderos juegos difíciles Y no me lo van a venir A discutir Lo están viendo El nivel de dificultad Enorme Que es esto Que pinche League of Legends Que pinche World of Warcraft No, no, no Como es mucha verga Esos juegos No tienen el nivel de estrategia Que Ultimate Tic Tac Toe Tiene O sea De verdad O sea Soy fan De este increíble juego Y escuchen Tiene ese soundtrack El soundtrack Es hermoso O sea Que pinche Undertale Que pinche Sonic O sea No, no, no Esos son tracks Son para comer Verga No Oh por Dios Cree que me va a ganar Pero no Mira nomás Ay papá Y aquí ya comiste Verga ¿Por qué tú no vas a ganar? Ahora solo estoy esperando Que no se dé cuenta Que ya estoy a punto De ganar En el siguiente movimiento Si no me Si la caga Y no me bloquea Abajo Ya 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 perdió el vato O sea No va a ganar Pero Así yo ganaré más rápido Y podremos terminar Con Con esto ¿No? Espero ese sea el caso Vamos a ver En qué está Pensando este güey Sobre el pero qué Oh Dios La regó La regó Eh Oh no A ver Oh Aquí hay un problema Houston Tenemos un problema Necesito que este cabrón Me guíe para acá Pero no No se va a dejar Entonces Necesito Poner esta pieza aquí Y luego Que me guíe para acá Porque aquí no va Aquí no va a ganar Ni a patadas No tiene manera De hacer gato aquí Y aquí Aquí podría Pero eso no le va a servir De nada A ver Lo hizo acá abajo Hijo de perra No tengo que ponerlo aquí O aquí Lo voy a poner aquí Y luego no me importa Que haga gato aquí Porque en ese caso Me va a dar la oportunidad De venirme para acá Pero ya no puedo hacer Jugadas acá O sea que yo ya gané Ajá A menos que No No, no, no Él ya no puede poner Ninguno aquí No me puede mandar para acá No puede mandar Para acá Ni para acá O sea Ya este tablero Está decidido Acabo de ganar Nada más necesito Que haga su jugada O se rinda Eso también podría ser Una opción válida Para Bueno Se iría Sin dignidad Pero no Al menos podría decir No perdí O sea me tuve que retirar Poder sacar alguna excusa Como tenía mala conexión O algo así Ok Y aquí ganamos Señoras y señores Mira nomás Ay papá Eso chingón Yes Esto fue un increíble juego Por supuesto que iba a terminar En mi victoria Él ya es nivel 0 Este Yo ya me retiro Lo siento amigo Pero la verdad es que Ya no No te voy a dar la oportunidad De seguir Vamos al menú principal Nos estamos viendo entonces En otro episodio De Ultimate Tic Tac Toe Donde les voy a enseñar A hacer Mejores jugadas Para que puedan aplastar A sus enemigos Suscríbanse al canal Y todas esas cosas Denle like al video Porque quien le va a dar Dislike a esto Verdad Por supuesto que no Y nos estaremos viendo En el próximo let's play Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!